¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que el nombre lleva la fama! ¡Y las almas en la conquista! ¡Ahí está! ¡Basta de los pies! ¡El nombre del saldo! ¡El nombre del saldo! ¡Porque el nombre del saldo! ¡Porque el nombre de puño, para que los familiares le ponen una única cinta para que el saldo de esta noche de corazón ¡Es el Rápido! ¡Gracias! Señores, señores, lo sabremos en un instante más cuando el brazo maestro pega con ese corazón. ¡Qué rato es el curioso! ¡Ahí va los compañeros! ¡Vaya rato en ese brazo! ¡Vaya rato en esa bonita cinta! ¡Vaya rato ya lo conoce! ¡Va pidiendo! ¡Vaya rato! ¡Vaya rato en cuanto a la vecina de sal! ¡Gracias! ¡Vaya rato en ese brazo! ¡Qué dice yo, papé! ¡Quién les casará de primero! ¡Quién los casará! ¡A rápido y curioso! ¡Es un toque! ¡Sabe a lo que viene! ¡Así que incúñenle mucho, amigos! Viene Barcelona, viene Barcelona, viene Barcelona, adelante con el Rappi. Tema de garraf y las garras. Viene Barcelona, adelante con la mano, adelante con el rango de mano. Viene Barcelona, adelante con el borde. Viene Barcelona, adelante con la mano. Viene Barcelona, adelante con el Rappi. ¡Vamos! A ver ya, no hay lazo todavía, digo, no hay lazo todavía, digo, no hay lazo todavía. Ahí se va rápido, ahí se va rápido. ¡Viene Richard! ¡Viene Richard! ¡Viene Richard! ¡Papairo! ¡Luzillo! ¡Le falla! ¡Saúl Jiménez! ¡Ahí está el alto, compañeros! El martero de lazo elegante lo tiene. El martero de lazo elegante, Saúl Jiménez. Es bien repasado, lo tiene lazado esta noche. ¡Hasta la próxima, rápida y furioso! ¡Ahí se va el chotar! ¡Ahí está el alto, compañeros! ¡Ahí está el alto, compañeros! ¡Ahí está el alto, señor! ¡Gracias!